¿Estás listo? Bueno Gaby, hoy es el día ya. Estamos en pre-op, la primera parte. Nana te va ahora a explicar algunas cositas, te va a poner la pastillita abajo de la lengua que usamos para la sedación, el de suya y te va a enseñar de echar lo que tienes que firmar y todo eso antes de la entrada al salón. ¿Estás listo? Después le tiramos las fotos y entonces hacemos el marcaje para la operación. Amores, hoy es el día, hoy es el día. Bueno tempranito es súper tempranito, son las 6 de la mañana. Yo a esta hora de la mañana no tengo casi voz. Gaby ya está firmando el chat donde ella tiene que poner su nombre, apellido, algunos datos personales. Hola Gaby, primeramente te voy a poner la medicina debajo de la lengua en los primeros 10 minutos. No puedes ni hablar ni buscártela con la lengua porque te la puedes mover de lugar y no te hace efecto. Tú la lengua te arriba, baja, sin hablar ahora, que me vas a parar ahí frente al baño en sur, te voy a hacer la fotito. Recuerda no hablar ni buscártela con la lengua. Yo me quiero ver. Gaby, ¿cómo te sientes? Perfecta. Yo estoy más que ready. ¿Más que ready? Viste que no iba a doler, que no ibas a sentir nada. Nada, nada. Ahora me siento el abdomen un poquito duro. Sí. Por lo que me voy a estar poniendo. Eso de la infiltración. Acuérdate que si tienes algo que decir de Johan, este es el momento. No, yo lo único que tengo que decir de él es el que es el mejor novio del mundo. Oh, venga. Le dio por eso. Bueno, ya le pusieron su anestesia. Está tan relajada que estamos dormidas que despiertas. Ya van a empezar a hacerte la lipos. Ya te van a hacer la cinturita de tus sueños. ¿Te has sentido algo cuando te ponen la anestesia? Todo súper bien. Se siente como un pinchacito y el liquidito que te está entrando. Pero la verdad que después cero dolor. Cero dolor. Bueno, pues nada, ya casi, casi empezamos. Así que tú relajadita, quédate media dormidita que eso está bien para que estés bien relajadita. Aquí estamos apoyando a Gabriela. Amor, es como voy a entrar ahora para poder grabar todo el procedimiento con Gabi. Tengo que protegerme, vestirme, ponerme, me imagino que me den también un gorrito para que no haya gracias. Un gorrito para que tú sabes, esté todo bien cuidadito. Olvídate de mis gafas. Las dejamos ahí adentro porque el glamour no se pierde, mi amor. Yo me pongo esto con gafas en la cabeza. Les voy a grabar todo. Les prometo que no se me va a quedar nada. Haré el intento. Yo no sé esto cómo es. Me imagino que lo estoy haciendo bien. Es al revés. Esto me cuenta a las películas esas que ingresan a la gente. Ponemos así. Me tengo que poner bien protegida para poder colarme y poderles grabar todo. Esto es más o menos así. Tú me puedes ayudar aquí. ¿La vamos a operar también? Voy a operar. Bueno, voy a hacerle la lipo ahora a Gabi. Ella va a quedar espectacular. Le vamos a hacer un procedimiento corto, área 360. Vamos a quitarle los volúmenes exteriores, las grasas y los panes. Y luego la dejaremos solamente con protein en el cuerpo. Bueno, en serio. Ya va a entrar Fabián. Es que yo quisiera estar así, ¿eh? Pero no se puede ir en la prensa afuera. Esta gente no sabe lo que es bobo. Voy a pasar al salón. Ay, entroporia. Porque había salido a algo. Entró. Y ahora es el momento de la quitadera de grasa. Nos vemos en 3, 2, 1. ¡Pum! Bueno, ya estamos haciendo la lipo de Gabi. Completamente, ven, está todo bien blanquito, bien turgente. Eso es por la anestesia. Una grasita súper suave. Seña de que esta grasa es de mucho pan. Pan con mantequilla y mucho arroz. Esto es una barriguita de pan y arroz. Nene, que suavidad como entra la cánula ahí. Es una cosa que es una mantequilla. Tiene mantequilla ahí aquí en vez de grasita en el abdomen. Y toda esa mantequilla la vamos a quitar y va a quedar bella. Va a quedar como una sirenita. Muy bonita va a quedar ella. Te adelanto que Johan no quiso entrar porque tiene miedo. Y dice que le da mala sensación. Así que él está mirándote, pero desde allá afuera. No puedo creer eso. Yo le dije, vístete y pasa, mira por la ventanita. Y dice, solo va la ventanita, pero se tapa los ojos. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Oh, my God! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Y esto es ahora que es una operación. Yo quiero ver cuando ella para qué es lo que va a hacer él. Si se va a quedar afuera. Tiene un miedo que se muere, ¿eh? Hablando de embarazo. Y la gente se dirá en este momento, bueno, pero ella está loca. ¿Por qué se va a hacer eso si no ha parido? ¿Y quién le dijo usted que esto tenía que ver algo con el parto? Nada. Ella se hace esta lipo ahora. Ya se va a aspirar toda la grasa posible de abdomen y espalda. Y adivinen qué. Cuando ella salga embarazada, que tenga su aumento de peso por el embarazo. Estas zonas nunca van a aumentar. Ya nunca aumentan igual de grasa. Tiene un control de su peso, de aumento de peso en el embarazo. Con un aumento de 25 a 30 libras, que es suficiente para un bebé bien saludable. Y su cuerpo no se deforma para nada. Solo la pared muscular, que se debilita como es lógico por el aumento del tamaño del abdomen con el embarazo. Pero eso lo trabaja con ejercicio y ya la grasa se la adelantó. La grasa la sacó con esta lipo. Así que ya saben, si usted no ha parido y su justificación o lo que le impide venir a obtener el cuerpo de su sueño es que no ha parido todavía, no tiene nada que ver. Pueden hacerlo e incluso es una ventaja. ¿Ok? Por eso tenía que venir a otro. Antes de parir. Gaby, ¿por qué no nos cantas una canción? ¿Cuál quieres? Una que te guste mucho. Yo no quiero un amor civilizado. Yo no quiero domingos por la tarde. Lo quiero gozar. ¿Por qué? ¿Por qué estás pasando por arriba? Porque va, no me entiendo. ¿Por lo que? No merece el problema con Johan y ella. Ten cuidado con Sabina. No, tú tienes que cantar ya que te gusta. Amor, cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Johan, yo te noto raro, te noto nervioso. ¿Estás bien? Mira, tú estás asustado, no sé por qué y lo más gracioso es que ella está cantando. Está cantando. No, ella tiene que estar llorando, mínimo. Niño, que no, que está cantando, canciones de Joaquín Sabina y todo. Cantando, está súper feliz, haciendo cuentos, está ahí hablando de cómo es posible, de que tú tengas miedo que el día que ella tenga un bebé, que qué tú vas a hacer. Ella está muy preocupada con tu actitud. Ella esperaba de ti, un hombre valiente, que estuviera dándole la mano en sus momentos. Pues no lo dieron. No lo dieron. No lo dieron. Bueno, ¿vieron que Gaby está súper feliz? Está súper emocionada. Está cantando. Está... Oh my God. Está súper feliz y me alegra ser parte de esto. Por allá tenemos al primo que está asustado mirando por la ventana. Mírenlo ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero todo está bien, todo está perfecto. Gaby le dio por cantar. Está súper feliz, está súper emocionada. Yo tengo que operarme. Tengo que operarme. Y ahorita lo desvanecemos tú y yo. Yo no quiero un amor civilizado. Ay Dios mío. La gente operando, sino nosotros cantando aquí. Amores, hoy es el gran día que se opera nuestra querida Gabriela. Y estoy aquí apoyándola. Estoy muy feliz porque Gabriela ha confiado en Mike Cosmere y Soler como he confiado. Mi hermana ha confiado, mi mamá. Y he confiado yo, por supuesto. Mi querida Gabi, la famosa novia del primo, está aquí en Mike Cosmere y Soler haciéndose una Lipo 360. Se va a dejar esa cinturita como nueva. ¿Y qué ando yo por aquí? ¿Por qué estoy por aquí? Bueno, pues simplemente para comentarte que si tú quieres hacerte un procedimiento, puedes hacértelo en Mike Cosmere y Soler con anestesia local o con anestesia general. Tú decides la anestesia y tú decides qué cirujano quieres escoger. Pero la clínica te la digo yo y es Mike Cosmere y Soler y cántalo para que se te peguen. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Mi vida, que la estás dejando muy finita. De cintura. Sí, pero es que va a quedar más finita que yo. ¿Por qué no? ¿Ella va a quedar con más cintura que yo? Eh... Pudiera ser. Vamos a sacarla del salón. Bueno Gabi, te tengo una excelente noticia. ¿Cuál? Tu abdomen ya es casi, casi, casi territorio libre de grasa. Mira, tú puedes dejar de pensar en operarte. No, el problema es que... Deja a Gabriel en su momento hasta que sea feliz. Es que el problema es que le están haciendo marcación y todo a Gabi. Y le van a dejar así con las rayitas definidas en el abdomen. No, eso es el abdomen de gimnasio. ¿Qué gimnasio Gabriel no es gimnasio? La están dejando súper linda. A mí es lo que me molesta. Tú sabes lo que es que tú traigas a un familiar, a un amigo. A que se haga la lipo para que quede bonito. Y que resulta que la dejen mejor que a ti. Eso es familiar. Eso dice mucho de ti. Qué buena persona que eres. De mundo. Siempre lo he dicho. Toda esa imagen que tú representas en cámara es de boca para afuera. Tú en el fondo eres muy bueno. No, no. Yo lo que digo, lo digo de corazón. Un abrazo. Bueno, ya tenemos la lipo de Gabi terminada casi completamente. Un 70%. Hicimos abdomen, pubis, toda la cintura, parte alta de la espalda, los lados de los senos. Y miren la cintura tan espectacular que ha quedado. Esto quedó completamente aspirado, solo piel. Las costillas se le ven por primera vez en muchos años. Nada de grasa encima de las costillas. Debajo de las costillas igual. Solo piel. Encima del ombligo un poquito más aspirado para que se demarque aquí. Solo piel. A los lados del ombligo. Solo piel. Solo piel. La cintura espectacular. Solo piel. Arriba las caderas, del lado acá lo mismo. Solo piel. Parte baja del abdomen. Solo piel. Solo piel. Y solo piel. Completamente aspirado todo. Si lo vemos así. Desde el pubis. Un poquito más. Aquí un ting. Solo piel. Solo piel. Aquí esto. Aquí esto. Perfecta aspiración. El mismo pliegue en un lado y en el otro. Y queda su ombligo normal. Todo aspirado. Y una gran cintura. Bueno pues ya terminamos la Lipo Escultura Lipo 360 de Gaby. Todo abdomen. Toda espalda y pubis. Como pronosticamos una gran cinturita. Ustedes van a ver ahora. Se aspiró ahora toda la espalda. Quedó. Aquí las rosquitas que vieron delante. Como ven se fueron completamente. Solo piel. Al lado. Al ambos lados de ahí y debajo. Solo piel. A los lados. Los senos. Acá abajo. Aquí aspiramos intermedio. Como ven el pliegue aquí se une. Aquí se une el pliegue. Aquí intermedio. ¿Por qué? Porque ella tiene la curvatura sacra y pronunciada. Y unos glúteos prominentes. Si se aspira demasiado en esa zona. Entonces pues queda este tipo de glúteos muy parados. Miren la super cintura que quedó. Esa es la cintura que le va a quedar a ella. Una cintura extra small. Casi para dos extra small. Completamente aspirada. Muy bonita. Ella no va a salir del espejo. En los próximos 30 o 60 días. Va a estar todo el tiempo en el espejo mirándose. Y Johan preocupadísimo. Un hueso. 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 Pero estoy feliz señores. Porque como pudieron ver. Gaby ha quedado con una cintura súper chiquitica. Con su glúteo súper redundito. Con su espaldita súper estrechita. Cero grasita. Va a quedar súper súper. Bueno ya quedó súper súper linda. Ella no se ha visto. Ahora van al proceso de ponerle su fajita. Ponerle los fonds. Hoy a lo mejor se siente un poquito mareada. Pero ya mañana es persona nueva. Mañana es masaje. Y ya empieza ella a recuperarse. A ponerse bella y hermosa. Y yo muy muy feliz por Gaby. Aunque haya quedado con mejor cuerpo que yo. Porque hay cosas que no se pueden... Estoy feliz. I'm watching the night. 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 Con todo ese cuerpo. Con el gimnasio. Ese cuerpo es creado por Mike Cosmary Surgery. Y con el doctor Fabián Fontaine. Vamos a buscar algo. Bueno ya estamos en recuperación. Gaby como te sientes? Un poquito despeinadita pero es normal. Sí porque me hicieron un moñito. ¿Cómo te fue? A ver cuenta. ¿La pasaste bien? Me encanté. Disfruté. Lo mejor. Bueno ahora disfruta la noticia. Te quedó una cintura espectacular. Todo se pudo trabajar como nos planificamos. Te quedó bien finita la capa de grasa. Te ahorraste 5 años de gimnasio hoy. O sea que... Es hacer inteligente. Hay que venir con el doctor a bajar las grasitas. Y adelantas 5 años de tu vida. Y después entonces te pones a hacer ejercicio y te tonifican. Que ser inteligente. Es así que es más inteligente. Es así. Realmente es así. De verdad que sí. Me alegra que hayas dicho eso. Ok. Porque es que les ha bonito. Ay que bonito tú estás mi amor. Tengo una cintura de impacto. Lo quiero, lo quiero envidia. Mi amor. Te pones. No, no, no. Lo quiero. Ima. Te pones mal. ¿Todo bien en el monitor? No. No. No, no, no. No, no, no. El alcohol, el alcohol. Ya nos vamos. Gabriela, ¿te quieres casar conmigo? Es que tengo... ¿Quién dice que tú te operas hasta ahora mismo? Nadie. ¿Ahora mismo? O sea... ¿Ready? Increíble, increíble. Tienes que tenerle miedo a la operación. Pero además... Y con anestesia local, eso es lo mejor. No lleva ni dos horas de operación. Mira. Mira su manito como todavía tiene el algodoncito y todo que acaba de salir. Así es la vida, mi amor. Ella va a empezar su año nuevo con cuerpo nuevo. Adelante. Buenos días, Gabi. Qué bien te veo con 24 horas. Buenos días. Ya estamos listas para el masaje. Bueno, te veo bastante bien. Vamos a pasarte la noche. De lo más bien. Qué bueno. Ahora en el masaje es muy importante que cooperes con la masajista, que la dejes trabajar. El masaje es de mucha importancia para una buena recuperación de la lipo. Es parte importante del procedimiento. Dejas que ella te drene bien todo el líquido, la inflamación. Y eso va a hacer que te recupere súper pronto. Nos vemos ahorita cuando termine el masaje. Y entonces te doy las indicaciones de lo que debes hacer. Bueno, ya estamos aquí. Ya terminé los masajes. Me siento realmente súper aliviada. Es un alivio darse los masajes. Bueno, me alegra escuchar eso. En realidad es así. El masaje es de mucho alivio y muy importante para la operación. O sea, para el resultado de la lipo. Porque eso permite que te drene toda la inflamación. Y cada vez que te hagas masaje, más y más te vas a sentir aliviada. ¿Tienes alguna pregunta para mí ahora? Seguro que tienes muchas dudas. La primera duda que tenía es si era mejor estar acostada o tengo que estar parada. Bueno, realmente es como te sientes la lipo. Después de una lipo con anestesia local, tú puedes mantener tu... O sea, es bueno que estés en actividad. No es necesario estar acostada. Esto no lleva reposo en cama. Caminando lo que pueda. Eso incluso ayuda a la circulación a que te desinflames más rápido. Mejor actividad y mejor flujo sanguíneo. Es bueno que estés caminando. Te acuestas o te sientas cuando tú lo necesites. Cuando tú creas que debas. Pero normalmente puedes caminar. Puedes estar en actividad normal. La otra que quería preguntar es si siempre tengo que dormir boca arriba o puedo dormir en cualquier posición. Tú no hiciste transfer a los glúteos. Entonces tú puedes dormir en cualquier posición. Puede ser de costado, de lado, como te sea más cómodo. Como siempre hayas dormido y te sientas cómoda. A algunas personas les molesta un poquito la espalda cuando duerme en boca abajo. Te puedes poner una almohada en la zona del abdomen para que se rectifique la posición de la columna. Y si duermes, si tienes la costumbre de dormir boca abajo por el tema de la faja, pero súper bien. Cualquier posición puedes dormir. Otra pregunta. ¿Ya me puedo bañar hoy y qué tiempo puedo estar sin la faja durante el baño? Bueno, si no te bañas hoy, no creo que Johan te pueda aguantar al lado. Tienes que bañarte ya hoy. Es muy importante esa pregunta. Trata de que el baño debe ser algo dinámico. No puede estar 40 minutos, una hora sin la faja. Porque el tiempo sin la faja es crucial. Porque te inflama. Si quieres aprovecha y te bañas justo antes del masaje o después del masaje para que sea una sola vez en el día que te quitas la faja. Y así resuelves dos cosas de una misma vez. Pero ya puedes bañarte hoy de seguro. Y entonces, ¿cuándo te vuelvo a ver para el seguimiento? Mira, normalmente, bueno, la visita de hoy que fue a las 24 horas. Yo veo a los pacientes a los 7 días también y al mes. Si pueden, quieren venir después a los 2 y a los 3 meses también. Pero la visita a los 7 días es extremadamente importante. A veces ocurren algunos cambios. La faja no está lo suficientemente ajustada que puede estar. Y entonces, a los 7 días es el momento de agarrar esos cambios que pueden haber dañado un poquito el resultado de la lipo. Y arreglar las cosas. O sea, que es muy importante que nos veamos a los 7 días. Y después te vuelvo a ver al mes. Y una última pregunta. ¿Al cabo de qué tiempo ya puedo darle uso a mi cuerpo? Porque Johan me tiene loca. Bueno, yo imagino que con la cintura esa que te dejé, él debe estar algo desesperado. Pero realmente hay que aguantar. Tienes que mantenerlo lejos de ti. Muy importante que se controle. Yo diría que unas 2 semanas más o menos. Y ya entonces si pudieran... Aprovechando el momento del baño para no hay otras quitadas de faja durante el día, pueden tener su intimidad. Y eso sin problema. Tú no tuviste transfer. O sea, que no hay cosas que cuidar del transfer en glúteos ni nada. Eso sí que sí. Dos semanas es aguante. Dos semanitas. Bueno, Gaby. Lo más importante es que ya te vieron. El doctor te vio. El perfecto estado. Tu primer masaje es súper importante. Te quedan 9 masajes. Recuerda que es un mínimo de 10 masajes. Cumplir con todo lo que te dicen, doctor. Tu fajita bien apretada y vas a quedar hermosa. Y ya el verano te lo vas a pasar con el cuerpo de tu sueño, mi amor. La cinturita que tenías cuando tenías 15 años. La recuperaste, amor. Señores, si ustedes quieren ver el resultado final de Gabriela. Ya después, cuando quede como perfecta. Sin ninguna apretazón de faja ni nada. A ver el cuerpo real. Quédate con nosotros porque eso vendrá muy pronto. Los quiero. Los quiero.